Podcast La Cien Seguramente alguna vez te pasó en el colegio que fuiste el blanco de una cargada. O capaz eras vos quien le hacía burla a alguien. Aunque te parezca mentira, esto pasó siempre y Manuel Dorrego fue una especie de Nelson de los Simpsons y se rió, de ni más ni menos, que de Manuel Belgrano. Sí, Belgrano. Pequeñas Grandes Historias La relación entre Dorrego y Belgrano siempre fue muy buena, de hecho el creador de la bandera lo quería como a un hijo. Es que desde que se hizo cargo del ejército del norte, Belgrano, con 41 años, mostró preferencia por Manuel Dorrego, que tenía 24. Se sabe que existía un afecto paternal, pero no siempre iba a ser así. Resulta que en 1812, instalado en el campamento de Salta, cuentan que Dorrego era el ejemplo que cualquier jefe militar no quisiera tener en sus filas. Organizaba juegos de cartas, promovía duelos entre soldados y hasta se paseaba con varias mujeres a la vez. Esto le valió ser desterrado por el creador de la bandera y enviado a Jujuy. Ese fue el motivo por el cual el general no contó con el gran oficial en la campaña del Alto Perú, donde la suerte le fue adversa. Las derrotas de Vilcapullo, el 1 de octubre de 1813, y de Ayohuma, el 14 de noviembre de 1813 también, obligaron a que el ejército del norte tomara el camino a Jujuy. Los hombres de Belgrano llegaron a la ciudad y allí se engrosaron las fuerzas gracias a la implacable tarea del desplazado Manuel Belgrano. Siempre se dijo que luego de las derrotas mencionadas, Belgrano se lamentó mucho por la ausencia de un Dorrego que lo auxiliara en esas filas de la patria. Pero los caminos de la vida, diría Vicentico, volvieron a poner a Dorrego en escena. El Geltrumbirato le ordenó reunir a los dispersos que iban llegando para volver a tener un ejército. Dorrego cumplió su misión con mucha efectividad y dando muestras claras de que había aprendido la lección. Justamente, él fue quien aseguró que cuando se puso en marcha rumbo a Jujuy, por disposición impartida desde Buenos Aires, recibió una carta de Belgrano convocándolo. Por lo tanto, el castigo había llegado a su fin. El reencuentro de Dorrego y Belgrano en San Salvador de Jujuy fue muy afectuoso. Una vez más, el joven ocupaba un lugar especial y muy importante en el alto mando. De hecho, San Martín y Belgrano hablaron del soldado. Según se advierte en la correspondencia previa al encuentro entre los dos grandes jefes, sus recientes méritos le dieron un lugar de preferencia. Tuvo tan buen desempeño que por decisión de los comandantes, Dorrego se convirtió en el tercer jefe de la cadena de mando, detrás de los dos padres de la patria. Pero, una vez más, demostró que no estaba a la altura de las circunstancias y el cargo se le escapó de las manos por una equivocación. Para un profesional de las armas como San Martín, una de las claves del éxito era una buena comunicación. ¿De qué servía tener buenos jefes si los mensajes no llegaban con claridad desde el fondo hasta la primera línea de combate? Por esta razón, puso en práctica un ejercicio que era habitual en Europa. Consistía en formar una ronda que respetara los rangos, de izquierda a derecha como las agujas del reloj, y ensayar el grito de una misma consigna siguiendo la estructura jerárquica. Por ejemplo, ¡infantería al frente! O algo así. La actividad se llamaba Ejercicio para la Uniformidad de las Voces de Mando, y buscaba que cada oficial repitiera las palabras dichas por su superior y usara el mismo tono. La utilidad del ejercicio se vería en el campo de batalla. Era una ecuación sencilla. Si la vía de comunicación era fluida, una orden del comandante llegaría con claridad a los oídos de cada soldado. Así es que en Tucumán, a fines de febrero de 1814, el flamante jefe del ejército del norte, José de San Martín, convocó a los oficiales a su casa una tarde, y los dispuso alrededor de una mesa del comedor iluminada por candelabros. En la cabecera, el padre de la patria. A su izquierda, Belgrano, segundo jefe militar, con Dorrego, tercer jefe a su lado. Luego seguirían González Valcarce y Fernández de la Cruz. La primera consigna fue lanzada por San Martín, con su potente voz de barítono. De inmediato respondió Belgrano, pero el contraste, debido a su voz aflautada, hizo reír a Dorrego. San Martín lo fulminó con la mirada, pero el resto de la vuelta siguió sin novedades. Después hicieron una nueva pasada. Partió con energía de la garganta de San Martín. Una vez más, el joven hizo una mueca al oír la respuesta de Belgrano, pero esta vez el comandante reaccionó. Tomó el candelabro de la mesa y dio un golpe seco, y sin quitarle la vista de encima le dijo a Dorrego, Coronel, hemos venido aquí para uniformar las voces de mando, no a reír. Sí, así como lo escuchás. Dorrego se le rió en la cara a Belgrano. ¿Cómo terminó el tema? Al día siguiente, Dorrego marchaba para Santiago del Estero. Y una vez más, fue alejado de los puestos de mando por portarse mal. Si te gustó esta historia, poné un me gusta y compartilo con tus amigos. Che, 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 dale, no te rías. Ponelo un me gusta y compartilo.